Y bueno, hace unas horas fue anunciado el OS X, el operativo de Apple 10.9, conocido como Mavericks. Y cómo obtenerlo, es una descarga, una actualización gratuita. ¿Cómo obtenerlo? Aquí tenemos una Mac conectada a internet, etcétera. Aquí está el escritorio. Y si te vas aquí a Software Update o actualizaciones de software, bueno, primero acerca de esta Mac, ¿no? Es una con OS X, versión 10.8.5. Si yo le doy aquí Software Update, es igual que si le doy allá. Vamos a darle. Abre esta tienda de aplicaciones o App Store. Y aquí ya me dice que está disponible el OS X Mavericks. Este Power to the Desktop. Y bueno, vamos acá, aquí Learn More. Aquí me da todas las características nuevas que tiene. Y de hecho, si aquí le das More en este More de acá, te da todavía más todo lo que hace, ¿no? Que hay books, los mapas, calendario, Safari, iCloud Keychain, múltiples monitores simultáneos, notificaciones, todo eso que hace, que dice que hace, ahí está. Entonces, bueno, ¿cómo obtenerlo? Pues muy fácil. Le das aquí Free Upgrade. Pum. Install. Y cuando le voy a dar Install, va a aparecer y me va a preguntar mi cuenta de Apple ID y mi password, el cual es así. Pues vamos a ponerlo por acá. Sign in. Oh, vaya, sí. Es que tengo algunos. Ahí está. Sign in. Entonces, valida mi cuenta de Apple, por supuesto. Y ahí está. Downloading. 5.29 gigas. Es lo que mide. Entonces, está bajando 5.29 gigas. Hay que ser pacientes, esperar. Volver a esperar. Esperar más. Seguir esperando. No hay un indicador aquí. Tiene que, había un indicadorcillo por ahí. Creo que aquí. Ya lleva 117 megas, 122, 120. Bueno, los servidores tienen ahí en Apple. Bien, pues ya acabó. O dice que ya acabó. Y nos apareció esta ventana que dice OS X Mavericks. Dice, para instalarlo, aprieta de continuar, ¿no? Básicamente. Vamos a darle continuar. Y lo que va a pasar es que me dice que estoy de acuerdo con la licencia de uso. Ya leyeron, rápidamente. Ya leímos. Sí. A ver en qué acaba. Venezuela. Ok. Agree. Dice que ya lo leíste. Sí, ya lo leí. Agree. Y me dice, ok, ¿dónde voy a instalar el OS Mavericks? En el único disco que tengo aquí. Acuérdate que aquí puedes tener varios discos. En este caso, esta máquina nada más tiene un disco duro. Ahí. Instalar. Oh. Me pide el password. Claro. Claro. Enter. Ahí está. Preparando para instalar. Tu computadora va a reiniciar automáticamente. A 13 segundos. Ah, poco, tan poquito. Tu computadora va a reiniciar automáticamente. 25 segundos. 24. Ya le damos. 3, 2. Ya. Reinicia. Oh, cómo. Cierra todo. O sea, mi correo y cosas así. Cierra todo. Todo. Eh. Eh. Uf. Ya. A ver. Ah. Ya. Restarting. No respaldé. No hice nada. Venga. Vamos a poner el Mavericks. Ay, espero que no pase nada. No, no va a pasar nada. Y si no, pues está la nube. Eh. Santa María nube de Dios. Va a cupea por nosotros. ¿No? Eso está bueno. Ahora y en la hora de nuestro format. Cerca de 35 minutos. O sea, que bueno. Usaremos otra vez la magia del video. 35 minutos se reboteó y otros 10 minutos. Y ya nos está pidiendo aquí. Está mi nombre. Y nos pide el password que es Javiercito. Eso. Y, ok. Me dice, por favor, logínate o regístrate con tu Apple ID. Vamos a hacerlo. Entonces, ah, vamos a hacer algo. Entonces, llame aquí. Así me llamo. Creo que es esta. A ver. Creo que sí. Este, continue. Allow this Mac to be used with my Mac. Pues sí. Sí queremos. Y está términos y condiciones. Todos los agriamos o estamos de acuerdo. Aquí me pide que si quiero guardar mis passwords en iCloud. Sí, ¿no? Sí. Este, Keychain en iCloud mantiene los passwords y la información de las tarjetas de crédito. Y me dice que, ok, y en todos los dispositivos que ya pruebe, tu información está encriptada y no puede ser leída por Apple. Ni por Snowden. ¿Cómo se llama el Snowden? El, ok. Un, ok. Un código de seguridad para iCloud. Ya está. Lo reentreo. Listo. Dice, eh, escribe un número telefónico donde pueda recibir SMS. Este número será usado para verificar tu identidad cuando alguien, o tú uses tú. Ah, está muy bueno. 52 México, phone number. Le pongo el 1 o no. No, a ver, no voy a poner. Ahí está. Continuar. Setting of your Mac. Está acabando. Le pone el Mavericks. Acá es una playa. Ahí en Half Moon Bay. Entiendo que es un lugar para surfear. Lo leí hace poquito, ¿eh? Entonces, bueno. También tiene varios como significados, pero bueno. Ya acabó. Me lo dejo exactamente como estaba. Cambió. Ahí está. Mira, la playa de surfeadores, surfers. Y, pues, está exactamente igual. Vamos a ver aquí. About this Mac. Ahí está. 10.9. La versión Mavericks. Eh, a ver aquí. Déjame ver. Aquí viene un update. 3 updates. Keynote. Que, ah, son las nuevas versiones de Keynote. Hay movie y hay foto. Pues, las bajamos, ¿no? Bueno, no. Ahorita no. Vamos a dejarlas ahí pendientes. Eh, algunas cosas se cambiaron de Mavericks. Eh, son muchas. De hecho, vamos a ir, vamos a ir viéndolas poco a poco. Vamos a hacer otro video con los detalles que cambiaron de Mavericks. Eh, vas a ver rápidamente algunas cosas. Y, bueno, Apple siempre está acostumbrado a mandar sus comunicados de prensa y sus comunicaciones. Es decir, más de 200 nuevas características y más de 300, sí. Estoy seguro que son 200, pero muchas son así miniaturas. Son asuntos muy detallados. Aquí tenemos una pantalla que nos dice básicamente a grandes rasgos cuáles son los cambios más importantes en Mavericks a nivel de usuario final. Está iBooks para ahora las computadoras. Hay que recordar que iBooks estaba nada más en iOS o en las tabletas y en los dispositivos portátiles. Los mapas también para Mavericks. Hay algunos cambios en el calendario, en el navegador Safari. Eh, eh, mantiene tus passwords si quieres tú guardar en tu Keychain o en tu llavero de Apple. Lo guarda en iCloud. Aquí estábamos con las, aquí están las notificaciones que seguramente cambiaron, mejoraron. Eh, los tabs o pestañas para el Finder o para el explorador de archivos. Bastante bien recibido. Eh, los tags se le puedes tú poner a cada qué. Le puedes poner a... Ah, ok, como etiquetas a cada archivo o a cada elemento de información. Entonces, por ejemplo, aquí dice que le puedes poner tags o etiquetas a documentos en iCloud en tu computadora, etcétera. Estamos aquí. Ah, estamos aquí. Y, eh, tecnologías avanzadas. Que eso, bueno, este, seguramente es más para asuntos de servidores y asuntos más sofisticados. No, no, no para el usuario final, para ti y para ti. Pero, bueno, características interesantes. Esto de los displays múltiples, hay que recordar que cuando tú le conectabas un monitor externo a una computadora Mac, voy a abrirla, está, está cerrada, voy a abrirla y pasa a lo siguiente. Tengo aquí este monitor que es el principal y este es el secundario. Antes, en el secundario, no tenía mi barra del menú. Simplemente tenía el display solito. Hoy, con Mavericks, ya tengo en los dos, mira, aquí se ve, ya tengo en esta computadora, tengo la barra, o bueno, el menú y la manzana. Y también aquí, en los dos lo tengo. Eso no existía. Y también tengo en los dos, déjame cerrarlo un poquito, tengo en los dos el dock, que eso tampoco existía. Cuando ponías uno o dos monitores externos en Apple, en estas máquinas, simplemente lo que hacía era extender la pantalla o el escritorio hacia el monitor externo. Y no tenías estas funciones o el menú en el segundo monitor o tercer monitor. Ahora ya lo tienes. Es una de las... Ah, bueno, voy a cerrarlo. A mí me encanta trabajar así, con esto cerrado y el escritorio ahí completo. Son algunas de las características que tiene este Mavericks. Tiene muchas más. Aquí nada más quisimos instalarlo desde cero para que tuvieras cómo era. No desde cero, sino que hacer el upgrade. Y bueno, vamos a ver aquí, por último, el calendario. Vamos a aprender el calendario, a ver qué sale. ¿Ya cambió? Pues está casi igual, lleno como es mi calendario. Pero bueno, se ve más grande, está más grande. La letra está un poquito más atractiva. Seguramente hay más cambios. Insisto, son muchos detalles para mencionarlos en un minuto. Vamos a seguirlo usando, pero bueno, ya viste cómo se hace el upgrade de Mavericks o el OS X 10.9 aquí en 1.0.com.